Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Comienza ya. Saludos amigos de 30 a 30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo la noche de hoy domingo, ya 4 de octubre. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, licenciado Gardo Melgar. Es un gusto estar aquí este domingo para analizar y generar propuestas como domingo a domingo la llevamos a través de 30 a 30. Muy bien, gracias doctor. Bueno, hoy tendremos un programazo sin duda alguna. 8 de la noche con 10 minutos. Hoy vamos a presentar, entre otros temas, por supuesto, lo que está pasando en Olancho, doctor. Lo que hemos venido advirtiendo que está ocurriendo en Olancho. Y lo que puede pasar en Olancho si no hay una intervención inmediata, agresiva, oportuna y eficiente. En unos minutos, doctor. Hablamos de Olancho, hablamos de lo que está pasando a nivel nacional. Y vamos a presentar esta noche también aquí este boletín. Es el observatorio de COVID-19 y dengue. Es el nuevo boletín. Está calientito, acaba de salir este momento. Este boletín del observatorio de COVID de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Unitec. Es sumamente importante. Estará con nosotros la doctora Reina Durón. La doctora Reina Durón es la directora de investigación de Unitec y del observatorio. Es la coordinadora del observatorio de COVID-19 y dengue. Doctora Reina Durón, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, ya vamos a entrar con usted para que nos explique exactamente en detalle este documento. Por favor, doctora, ¿le parece? Muy bien, con todo gusto. Gracias, muy amable. Pero antes, vamos a presentar esta noche también aquí a don Eduardo Facucé, hijo. Él es empresario y es vocal de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto estarlos acompañando hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Doctora, me voy a tener un minuto. Doctora, también, Durón, unos minutos antes hacemos esta entrevista con don Eduardo Facucé. Don Eduardo, he escuchado al gobierno que está pidiendo al Congreso Nacional que apruebe un plan financiero de rescate solidario para alivio de deudas de hondureños que tiene como objetivo, don Eduardo, como usted sabe, bajar tasas de interés en préstamos, en tarjetas de crédito, entre otros, por parte de los bancos, evidentemente. Este es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo. No se ha logrado el consenso con el sector privado, evidentemente, el Ejecutivo y el Legislativo para su aprobación y el presidente ha estado diciendo, el presidente Hernández ha estado diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que no están, ha hecho varios llamados preguntando, ¿qué pasa? Que no, no se aprueba ese programa de rescate solidario. Yo quisiera saber, en primer lugar, que usted nos explique en qué consiste, cuál es la visión que tiene la empresa privada sobre este particular. Muchas gracias, Edgardo. Mira, sobre este plan financiero de rescate solidario, yo observé un tuit hoy del presidente. La verdad que me dio un poco de preocupación porque el tono que está utilizando, lo que dijo fue de que el proyecto duerme el sueño de los justos. Eso fue lo que dijo en el tuit. Pareciera que fuera un líder de oposición quejándose en las redes. Me dejó mucho que desear porque él es el que nos gobierna y él es el que debe estar al frente, tomando el liderazgo de las iniciativas que él crea son las necesarias. Ahora bien, con respecto a este plan financiero de rescate solidario, sí me gustaría decir de que creo de que se tienen que hacer las evaluaciones necesarias, ¿verdad? para asegurarnos de que sea una buena acción. Y me refiero, digamos, a mí me gustaría saber qué piensa la Convención Nacional de Banco y Seguros. Se habla en algunos análisis que ha hecho el sector privado de implementarse este plan, ¿verdad? Podría haber, o sea, insolvencia para algunos bancos para el año entrante. Entonces, son situaciones bien serias que no se pueden manejar a través de redes sociales. ¿Verdad? Se tienen que tomar en cuenta todos los actores. Es la economía la que está en juego. No podemos manejar estas cosas por redes sociales. Se tienen que sentar los actores y buscar soluciones y consensos. ¿Verdad? O sea, realmente es preocupante la falta de respuesta de parte del gobierno para generar este tipo de soluciones y tratar de hacer ver al sector privado como que es el culpable de lo que está sucediendo. Y yo te quisiera decir, están, con esto, digamos, este en particular, esta ley, yo lo que he alcanzado a leer, se trastocan las leyes de mercado. Eso no es correcto, Edgardo. Y sí es preocupante porque cuando ya el gobierno empiece a hacer esas cosas, ya yo le llamaría que es demagogia o populismo lo que está ocurriendo. Entonces, no es correcto la manera como se están haciendo las cosas desde el Ejecutivo. Creo que el Congreso ha de estar evaluando todos estos puntos de vista para tratar de buscar una solución. Pero veo que el presidente sigue reclamando solidaridad de los demás sectores. De todos los sectores pide solidaridad. Y este no es la excepción. ¿Verdad? Está pidiendo solidaridad, que el sector privado ponga más. Y la pregunta es, hablando de solidaridad, ¿dónde está la solidaridad del gobierno? No se ve. Yo quisiera preguntar si han rebajado algún salario, aunque sea simbólicamente, Edgardo. No lo han hecho. Más bien están proyectando aumentos para el otro año. Y yo entiendo que hay algunos niveles de compensación que de repente no pueden sufrir esos recortes. Pero tal vez los que más ganan deben hacer un gesto simbólico y reconocer que así como todos los otros sectores están haciendo sacrificios, también el sector público los haga. ¿Verdad? Lo otro. Mira, no quieren quitar los pagos a cuenta. Realmente esto es inconcebible. Realmente no entiendo cómo quieren seguir asfixiando al sector productivo en base a impuestos que no pueden pagar. Entonces, hablan de querer ayudar a la producción, pero no es ahogando ni asfixiando al sector productivo, forzando impuestos de ganancias que no tienen solo porque tienen una ley de pago a cuenta. Deberían de ser un poco más comprensivos y quitar esa obligación en este momento que está pasando el país. Realmente todos los sectores están sacrificando, ¿verdad? Pero no vemos, como te digo, un sacrificio de parte de ellos. Fuera de ser sacrificio, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo lastimosamente es corrupción. Estamos viendo esa situación de los hospitales, Edgardo, que todos nos estamos preguntando, bueno, ¿y cuándo los van a poner a funcionar? Y es penoso, ¿verdad? Tú viste el hospital que abrió en Olanchito, creo que les costó 18 millones de lempiras, ¿verdad? ¿Cuánto no se pudo haber hecho con ese dinero que pagaron? Que todos sabemos y nos damos cuenta que hay una sobrevaloración enorme en esa compra. Y aún con sobrevaloración no se ponen a funcionar y a nadie le rinden cuentas. Realmente, y no solamente en hospitales, vimos lo mismo con las mascarillas, con el toldo de Villanueva, vimos hasta con las cafeteras en Copeco, sobrevaloradas. Y nadie, ¿verdad? Realmente se torna a hacerse responsable de estos atropellos, porque realmente son atropellos. Mira, yo te voy a decir, están destruyendo lo que es la seguridad jurídica, ¿verdad? Están destruyendo lo que es la institucionalidad con estas acciones. Mira, la seguridad jurídica, yo veo lo que pasó esta semana en el Congreso, con esa extensión de ese contrato de energía, Edgardo, y es ilegal lo que hicieron. Es ilegal. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está el respeto a la ley? Ellos deben de dar el ejemplo, ¿verdad? Y lo miras en otras concesiones también, donde cambian las licitaciones, cambian las reglas del juego ya una vez licitado. ¿Verdad? Ponen unas reglas para licitar y ya ha entregado, otorgado la licitación, le cambian las condiciones. Eso no es correcto, va destruyendo. Entonces, todo esto va más allá. ¿Qué te quiero decir con esto, Edgardo? Todos queremos mejor calidad de vida. Mira a esos migrantes, mira a esas caravanas. Da dolor ver eso. Pero esas personas andan buscando un mejor futuro, no se les puede culpar. Es inhumano lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros querer mejorar la calidad de vida? La única manera, y todo, fíjate que a mí me causa un poco de tristeza ver que salen con ideas, pues todo es bienvenido, pero al final hay una sola ruta para solucionar y mejorar la calidad de vida. Solo vamos a poder mejorar la calidad de vida si tenemos empleos. ¿Cómo se consiguen esos empleos? Con inversión. ¿Cómo se consigue la inversión? Con seguridad jurídica. ¿Y cómo se consigue la seguridad jurídica? Combatiendo la corrupción y que se respete el Estado de Derecho. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, cuando el presidente se reelige, él está dando el ejemplo de no respetar la ley. Empezando por ahí, entonces, ¿cómo podemos esperar que los subalternos cumplan con la ley? Si él mismo está dando ese mal ejemplo. O sea, estamos en una situación bien difícil y yo no veo que hay realmente una recapacitación de parte de los personeros del gobierno. Mira, todos queremos una mejor calidad de vida, pero lo que es importante es que hayan reglas claras para poder atraer la inversión. ¿Verdad? El presidente debe liderar con su ejemplo. No lo está haciendo. Está dejando que se atropellen las leyes, que se hagan todas estas cosas sin seguridad jurídica, sin institucionalidad. No hay justicia para los que hacen corrupción. Entonces, mientras haya eso, no va a haber inversión, no van a haber empleos, no va a haber una mejor calidad de vida. Entonces, uno sueña en una situación ideal, Elgardo, el presidente viniera y dijera, señores, me equivoqué, cometí un error, aquí está mi renuncia. Pongan un equipo, ¿verdad?, que ponga en orden este problema de la salud, pongan un equipo que ponga en orden esta situación de la economía. Vamos a... El Congreso va ya a avanzar con los temas que están pendientes en la parte de la democracia, con las reformas electorales. Vamos a definir lo de la segunda vuelta, vamos a definir lo de la reelección, vamos a... Y todo esto de la relación no solo aplica también para el presidente, aplica para todos los cargos de elección popular. A mí realmente me da tristeza cuando oigo que es que dicen que van a servir. ¿Cómo vas a creer que vas a estar ahí 30 y 40 años sirviendo? Eso no es servicio, eso es servirse. Entonces, hay muchas cosas, Edgardo, que a nosotros en el sector privado nos preocupan porque no estamos viendo realmente acciones concretas de querer corregir. Y mire, yo te puedo dar un par de ideas. Ojalá que las tomaran, digamos, si quieren combatir la corrupción, implementen un dinero digital para todos los pagos del Estado, para que haya trazabilidad de todos esos pagos y se pueda seguir el registro y las transacciones de ese dinero. ¿Verdad? Te aseguro que la mitad de los problemas, ¿verdad? Las caravanas se componen. Pero entonces, todo esto, o sea, tiene un trasfondo mucho más delicado. Estamos viendo las caravanas y todo está relacionado, Edgardo. Yo, mira, la verdad que es difícil la situación, pero también te quiero decir, creo que Honduras es un país mucho más fuerte del que pensamos. Eventualmente, yo sí guardo la esperanza que vamos a salir adelante, Edgardo. Muy bien. Muchas gracias, don Eduardo Facocé, por su opinión sobre este tema, sobre el llamado que ha hecho el presidente de la República para que se apruebe este plan financiero de rescate solidario para alivio de deudas de hondureños. Muchas gracias, don Eduardo. Sin duda que este tema, como está en el Congreso Nacional, dará mucho que hablar todavía y, por supuesto, muchas reacciones. De nuevo, muchas gracias, don Eduardo Facocé, es empresario y vocal de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Gracias. Buenas noches, don Eduardo. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, gracias. Vamos a un corte comercial en el programa. ¿Cuándo regresemos? Ya estamos aquí con el doctor Omar Videa y está también con nosotros esta noche la doctora Reina Durón. La doctora Durón es la directora de investigación de UNITEC y también es coordinadora del Observatorio de COVID-19 y Dengue. Ha emitido este observatorio un documento importantísimo, valiosísimo. Ya el domingo anterior con el doctor Videa aquí habíamos hecho referencia al informe anterior. Este es un informe nuevo, con datos realmente trascendentales y no solo trascendentales, sino que reales de cómo está Honduras con respecto al COVID-19 y en comparación con otros países de Centroamérica. No se pierda en el programa. Hablamos también esta noche de Olancho. ¿Qué es lo que se debe hacer en Olancho? Donde la tasa de letalidad ya supera el 7% en datos oficiales y supera el 12% en datos no oficiales. Donde los datos oficiales nos rinden cuentas de que son 160 muertos y los datos no oficiales nos dicen que son cerca de 300 muertos en Olancho. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. El nuevo boletín del Observatorio de COVID-19 con una información actualizada al 30 de septiembre, doctor. O sea, reciente. Sí, reciente. Y vamos a comenzar con la doctora Reina Durón. Ella nos va a explicar un poco, va a interpretar y por supuesto va a comentar los resultados de esta investigación que ella coordina como directora de investigación de UNITEC. La doctora Reina Durón, que debuta, por cierto, esta noche en el programa, ¿verdad, doctora? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y a nombre de todo el equipo de investigación y un gusto saludar al doctor Videa también. Un placer, doctor. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos con la primera gráfica, doctora. El contexto regional, y se lo podemos mostrar también en pantalla para que luego la doctora lo comente. En cuanto a Centroamérica, atención, en cuanto a Centroamérica, el resumen de la pandemia COVID-19 está de la siguiente manera. En cuanto a la tasa de letalidad cruda, Guatemala 3.7%, Nicaragua 3.7%, Honduras 3.1%, El Salvador 2.9%, Panamá 2.1%, República Dominicana 1.9%, Belice 1.2%, Costa Rica 1.1%. Doctora Durón, su comentario. Doctora Durón, su comentario. Sí, importante el contexto regional para poder evaluar qué estamos haciendo como Honduras. Y aquí estamos viendo que estamos en el tercer lugar, en este caso, en el aspecto de letalidad. Están muriendo tres de cada cien de nuestros pacientes. Y esto nos debe llamar la atención. Por supuesto, los datos que se generan deben servir para intervenciones. Y este número nos impacta bastante. Y nos hace reflexionar sobre la capacidad de nuestro sistema de salud para responder a esta situación. Doctora Durón, si las estrategias integrales son las respuestas a los pueblos para poder hacer esas reducciones de las tasas de letalidad. Si no hacemos una contención primaria adecuada, entonces, lógicamente, los pacientes se nos van a ir complicando. Van a llegar a un sistema hospitalario donde la letalidad una vez llegado al hospital no es igual a la letalidad que puede ser la nacional. Entonces, el fortalecimiento de estos sistemas y verlos en precario es lo que nos puede conducir a que en nuestro país la tasa de letalidad ocupe el tercer lugar en Centroamérica. En el contexto regional, resumen de la pandemia COVID-19 siempre en Centroamérica. Vea esta edad, este cuadro que es sumamente impresionante también. Y la doctora Durón lo podrá compartir en su opinión sobre este tema. Fíjese usted, la cantidad de casos, por ejemplo, en Panamá, 105,601 casos, 2,247 muertes, 23,164 casos. Total de pruebas PCR, 428,842. Es decir, hacen 99,052 pruebas por millón de habitantes. En Costa Rica, tienen 706 fallecidos y total de pruebas PCR, 199,713. República Dominicana, 2,047 fallecidos y 446,239 pruebas PCR hasta el momento. Honduras, 71,143 casos, 2,166 muertos, 47,167 activos. Tenemos 7,158 total de casos por millón de habitantes. Muertes por millón de habitantes, 218. Pruebas PCR, 169,602. Y pruebas PCR por millón de habitantes, 17,065. Luego Guatemala, El Salvador, Belice y Nicaragua. Doctora Durón. Estos datos reflejan la capacidad diagnóstica del país. Si vemos en Panamá, se hacen 99,000 pruebas por millón de habitantes. Costa Rica, que se ha considerado, está haciendo un buen manejo de la pandemia, hace 39,000 pruebas por millón de habitantes. Honduras hace 17,000. Todavía estamos muy atrás en la capacidad de hacer pruebas diagnósticas, a pesar de que Honduras tiene la segunda población más grande de Centroamérica. Entonces, esto está planteando un reto de que necesitamos diagnosticar mejor a nuestros pacientes y necesitamos diagnosticarlos a tiempo. Hacer pruebas extemporáneas no ayuda. Este es un reto para el país y se tiene que trabajar ya, se tiene que reparar esas máquinas para hacer el PCR en tiempo real. Se tiene que extender la capacidad de pruebas a nivel rural, porque la pandemia se nos fue a nivel de nuestros pueblos y ciudades pequeñas. Entonces, hasta ahora hemos estado muy pendientes de los números de Cortés y de Francisco Morazán. Pero, ¿qué vamos a hacer para diagnosticar mejor en esos lugares donde vemos que ya estamos teniendo más casos y donde hay menos capacidad del sistema de salud para atender a pacientes graves? Sí, evidentemente hemos tocado fondo en este tema de diagnóstico. Hemos considerado que el hacer los estudios de manera temprana es lo que nos puede llegar a tener un mejor control de la pandemia. Y eso ha sido el punto más débil en el manejo integral que se requiere. Vemos cómo solo nos vemos compartidos esos últimos lugares con Guatemala, que es el país en relación, siendo este el país centroamericano con el mayor número de habitantes, donde es superado por Honduras en relación a sus diagnósticos. Entonces, necesitamos, como bien se menciona, implementar todo tipo de estrategias para regionalizar los diagnósticos, para tener diagnósticos tempranos y oportunos a través de las pruebas de PCR y el nuevo método diagnóstico que se ha estandarizado a nivel mundial, como son las pruebas de antígenos. Otro dato interesante también que nos arroja el Observatorio COVID-19 y Dengue de UNITEC es el siguiente. Este análisis aclara también el boletín. Se basa con los datos oficiales de COVID-19 publicados por Sinajer y confirmados evidentemente por PCR. Resultados al 30 de septiembre. Principales indicadores actualizados que genera la pandemia. Vea usted, por ejemplo, aquí estos datos. La edad promedio de los confirmados desde 39.9 años, desde 39 a 40 años de edad. Cantidad de casos 76.900, la tasa de positividad es de un 42.33%. La letalidad es el promedio de la edad de 62 años en adelante. Cantidad de muertos 2.353, tasa de letalidad 3.06. Y los recuperados 38.65, el promedio de edad de los recuperados. 27.922 los recuperados y la tasa de recuperados 36.31%. Doctora Durón. Sí, en efecto, esta es la radiografía desde el punto de vista de los datos que nos brinda Sinajer. Son los datos de gobierno. Pero el Observatorio COVID y Dengue de UNITEC nació como una iniciativa de hacer una radiografía de país a través de diferentes fuentes. Precisamente notando la debilidad diagnóstica que tenemos en el país. Otra forma de detectar focos de personas con infección es el autorreporte. De hecho, el observatorio nació como un sistema de autorreporte a través de una encuesta en línea que es anónima. Ustedes pueden buscarla en internet, escribir UNITEC, observatorio de encuesta. Y hay varias páginas que tienen el enlace. Y ese autorreporte también puede ser una manera de detectar focos de casos en el país. Obviamente, esto requeriría datos masivos, licenciado Melgar. Tendríamos que invitar a toda la población del país a estarse autorreportando de forma anónima en todo el país. Esa es otra mecánica. Pero el observatorio también hace monitoreo de otras cosas. Además de los datos regionales, también tenemos equipos de investigación haciendo monitoreos de otros aspectos, incluido lo que pasa con los pacientes, que luego lo podemos comentar. Pero el concepto que UNITEC, desde la academia, queremos dar, es que los datos salvan vidas. Y que tenemos que unirnos los investigadores con los comunicadores sociales y con los tomadores de decisiones para poder ayudarle a nuestro país. Muy bien. Hay un dato adicional en la siguiente gráfica también, donde habla más puntualmente sobre el tema de los fallecidos. 2,353 muertos confirmados por PCR. 63% es de hombres, 37% son mujeres. La edad promedio, decíamos, es de 62.7 años. 67.9% entre los 51 a 80 años de edad, que es lo que el doctor Vidia nos ha venido refiriendo jueves tras jueves aquí en el noticiero. Tasa de letalidad 3.06 a nivel nacional, más arriba del promedio centroamericano. El 20.4% de estas muertes fueron reportadas en el mes de septiembre. Sí, vemos cómo el porcentaje por género, una vez analizado, la letalidad es diferente a lo que son los contagios. Los contagios, como bien lo describe el boletín, que son datos oficiales de Sinajer, nos arroja de que el 51% de las personas que enferman son hombres y el 49% mujeres. Pero cuando toca analizar los decesos por género, vemos la diferencia, que es prácticamente un 60-40. Entonces, es importante establecer que esta población masculina se está quedando muy probablemente en sus hogares y está buscando respuesta y atención de manera tardía en comparación a lo que son las mujeres. Y debe de llamar la atención también de que en el hecho de que nos estemos retrasando y que la pandemia se esté dirigiendo hacia el interior del país, esos porcentajes de letalidad van a seguir aumentando, como se vio reflejado en el mes de septiembre. Doctora Drón. En efecto, lo que los datos nos están diciendo es que la gente entre 20 y 40 años se está infectando. Muchos de ellos andan asintomáticos y van a llevar la infección a la casa. Y luego, ¿qué tenemos en la letalidad? Que la mayor parte de las personas que mueren son personas en promedio de 62 años. Es decir, los jóvenes y los adultos están infectando a los adultos mayores y se nos muere la gente mayor. Y ese debe ser también un llamado de atención a la persona que sale y que no sigue las medidas de bioseguridad puede traer el peligro a la casa. Entonces, nunca nos tenemos que cansar de llamar la atención sobre las medidas de bioseguridad. Porque no hay cura, no hay vacuna todavía. Y muchos de los adultos que fallecen de 60 años en adelante, doctor Videa, doctora Drón, probablemente han sido de los que más se han cuidado, los que más han respetado la cuarentena, los que casi nunca salen, los que se quedan en su casa, pero el virus les llega a la casa. Ellos no han salido a buscarlo, ellos no han salido para exponerse, pero el virus les llega a la casa. Por distintas vías, por visitas, por celebraciones, por almuerzos, por compras quizás también, ¿verdad? ¿Doctora? Es correcto. Y eso lo podemos ver en el estudio clínico, que personas que no salieron, que se cuidaron mucho, luego se infectaron y muchas de ellas gravemente. Entonces, cuidado que esa frontera de la casa a la calle debemos manejarla muy bien, porque nuestros adultos mayores, que de por sí se han quedado, muchos de ellos, vulnerables por no poder ir a atender sus enfermedades, no pueden visitar los hospitales, centros de salud, están quedándose muy, muy expuestos. Sí, porque no se están tratando su hipertensión, no se están tratando su diabetes, no se están tratando otro tipo de enfermedades, porque todo ha estado el sistema de salud volcado con el COVID. Exacto, tenemos una gran población desatendida, que son las personas de tercera edad, hipertensas, diabéticas, con sobrepeso u obesidad y con otras enfermedades crónicas que los hacen sumamente vulnerables. Y eso es otro aspecto que el observatorio quiere llamar la atención. No solo enfoquemos el lente hacia el COVID, tenemos otras enfermedades, hay medicamentos que ya no están siendo distribuidos en el país, que están agotados, y personas con epilepsia, diabetes, hipertensión, están sufriendo, porque no pueden salir a la casa, porque el centro de salud está cerrado, porque les da miedo ir al hospital, porque no saben usar una telemedicina, porque perdieron el empleo, entonces es complicado, debemos extender nuestra mirada a todas las demás poblaciones, no solo a los pacientes con COVID. El boletín nos habla a continuación sobre el tema de las pruebas aplicadas y su tasa de positividad. Solamente al 1.95% de la población se le han aplicado pruebas para detección del SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, vean esta gráfica, vean esta información, esto es sumamente importante, esta es la columna vertebral del abordaje de cualquier autoridad, de cualquier gobierno hacia la pandemia COVID-19. De esto depende todo. 42.33% es la tasa de positividad desde que inició la pandemia. Cantidad de pruebas 181.676. población testeada, 1.95%, total de casos 76,900, población infectada 0.83%. Y ve aquí el resumen un poco más abajo, por favor, donde dice, Honduras sigue siendo el país de Centroamérica que hace menos cantidad de pruebas PCR. Honduras sigue siendo el país de Centroamérica que hace menos cantidad de pruebas PCR. Es el segundo en tamaño de población en Centroamérica. El Salvador ha logrado hacer pruebas al 6.5% de la población. Honduras debería aplicar 3.000 pruebas PCR diarias para evaluar al 1% de la población cada mes. En septiembre hubo una reducción de pruebas del 42.7% comparado con julio y una reducción en pruebas del 14.2% comparado con agosto. Eso explica la reducción de casos confirmados, a pesar que la tasa de positividad en septiembre cierra o cerró con un 43.9%, la cual siendo la más alta en la región. Impactante estas conclusiones sobre el tema de las pruebas y la positividad. Doctora Durón, por favor, ¿de qué manera le ha impactado a usted este resultado? Y sobre todo también, ¿de qué manera esto condiciona mucho los resultados que se pueda tener por parte del abordaje sobre la pandemia en el caso de las autoridades? Bien, cuando nosotros vemos estos datos, sentimos esa urgencia de un diálogo intersectorial cada vez mejor y de una conexión entre la ciencia, entre los analistas y los tomadores de decisiones. Porque si leyéramos los números a tiempo, podríamos ayudarle mejor al país. Hay datos que están dispersos y que si no los analizamos a tiempo, se nos salen las cosas de control. Y el mensaje del observatorio es pongamos los datos juntos, analicémoslos juntos y por qué no desarrollemos otras estrategias juntos y también escuchando a la población. Porque el observatorio tiene un sistema de autorreporte también y la gente nos dice muchas cosas interesantes que deberían servir para los planes de intervención. Y cuando uno piensa en estos números, por ejemplo, el porcentaje de población infectada, según los datos oficiales que tienen subregistro, es 1%. O sea, cada vez que usted sale por ahí y ve 100 personas, hay una que tiene COVID, que tiene el virus. Pero si por cada persona en realidad hay 5 más contagiadas, los números se vuelven grandes y realmente asusta. Y pensamos, ¿cómo podemos hacer lo mejor para que el país pueda recuperarse de esto, para que la economía la podamos abrir muy inteligentemente? Tenemos que replantearnos muchas cosas. Y los números tenemos que dejarlos hablar. La transparencia de datos tiene que existir, la transparencia de la información, porque sin información vamos a estar a ciegas y vamos a andar de pico en pico subiendo los casos cada vez que se hace una intervención mal programada. Exactamente. ¿De qué manera, doctor Bidea, estos datos que estamos viendo aquí, estas conclusiones de este informe con respecto a las pruebas, la positividad, impactan en un plan de intervención? ¿O influyen en un plan de intervención de la pandemia en el país o en los departamentos o en los municipios? Sin duda alguna, la necesidad de un replanteamiento en la estrategia, como bien lo establece la doctora Durón, es parte de lo que hemos venido exigiendo a través de estos foros, a través de los noticieros. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos fallando en la detección. Porque si usted no tiene la capacidad de detectarlo, ¿cuál va a ser la capacidad de respuesta que usted le va a dar a la población? Y evidentemente, el virus ha seguido incrementando en el número de casos en la medida que los meses han ido transcurriendo. Y eso es evidente, porque está aumentando la positividad en el país. Pero los tomadores de decisiones aparentan tener una venda en los ojos y lógicamente no abren el panorama hacia el análisis y poder adoptar las medidas. ¿Por qué El Salvador está como está? Porque hace diagnósticos pese al número de habitantes que tiene, que nosotros lo duplicamos. Y por ende, si nosotros no llegamos al diagnóstico, difícilmente podemos parar la pandemia y difícilmente podremos reducir las tasas de letalidad que llevamos hasta este momento. Vean la siguiente gráfica. Tasa de letalidad por departamento. Al cierre de septiembre, es decir, al cierre de septiembre, estamos hablando del miércoles pasado, ¿verdad? Ojo con eso. El 30, sí. El 30 de septiembre. Al cierre de septiembre, la tasa de letalidad es de 3.06%, arriba de la tasa promedio para Centroamérica. Hay siete departamentos con la tasa de letalidad más alta que el promedio nacional. El departamento de Olancho presenta la tasa de letalidad más elevada, 5.6%, y el departamento de Lloro la tasa más baja, 1.6%. Y aquí están, por ejemplo, si subimos por un momento la gráfica para que veamos exactamente, no, 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 es la gráfica de tasa de letalidad por departamento, no, esa no, la que tiene las columnas, las barras, las barras verdes, no. Es la página número, es la página número 13, 13 o 12, creo que es la página 13. No, tasa de letalidad por departamento, no, antes de esa, por favor, tasa de letalidad por departamento, creo que es la página 13. No, después de... La siguiente. La siguiente, muéstrame la siguiente, por favor. También es de barras, color verde, por favor. Esa misma, esa misma es. La tasa de letalidad por departamento. Vean Olancho, ¿cómo está Olancho? En primer lugar, aquí se ha dicho hasta la saciedad, y si podemos ampliar esa gráfica de barras, por favor, sería magnífico. Olancho, Lempira, Comayagua, Copán, El Paraíso, Corté, Francisco Morazán, son los departamentos que representan mayor letalidad. Eso lo ha estado diciendo aquí el doctor Videa, hace aproximadamente más de dos meses, doctor, por favor. Y con esto nos sirve para determinar hacia dónde hay que hacer las intervenciones. Sabemos que a nivel de país debemos de hacerlas. Pero, ¿por qué se nos está muriendo la gente en estos departamentos? ¿Cómo está la estrategia? ¿Están llegando de manera tardía? Y si están llegando de manera tardía, ¿por qué llegan tarde? Se han ido a buscar los casos en estas comunidades. Sabemos que en la medida que la pandemia se ha ido distribuyendo en el interior del país, existe menos capacidad de respuesta. Y ahí se ve. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se están viendo los desbordamientos en estos departamentos donde la letalidad se va en incremento. Y aquí le agrego un dato de la página número 15 sobre la distribución geográfica por municipio, para que también haga su comentario la doctora Durón y su lectura de este resultado. Distribución geográfica por municipio. El municipio con mayor cantidad de casos y muertes es el distrito central. 24.1% del total de casos. Y 25.7% de las muertes. Choluteca y Roatán que aparecen entre los primeros 10 municipios con más casos, pero no aparecen en los primeros 10 municipios con más muertos. Pero atención, Comayagua y Juticalpa no aparecen entre los 10 municipios con más casos, pero sí están en los primeros 10 municipios con más muertos. Esto se debe analizar comparando las capacidades de los sistemas de salud. Doctora Durón. En efecto, ahí tenemos alarma en cinco departamentos. A pesar del subregistro que podamos considerar que hay por la falta de pruebas, los datos hablan. Ojo, cinco departamentos que necesitan atención. Hay que correr a ver si están equipados esos hospitales, si hay suficiente personal contratado. Y también, licenciado Melgar y doctor Videa, tenemos que ver cómo está la conducta de la gente en esos lugares. Por eso tenemos el sistema de autorreporte. No lo mostramos en esas gráficas, pero la encuesta de autorreporte indica que en esos lugares hay un bajo nivel en el uso de mascarilla. Entonces, están teniendo el virus en ataque frontal, pero la conducta se ha relajado. Y, ojo, hay que tener cuidado. La prevención no debe bajar de ninguna manera. Y eso lo mostramos. Y probablemente hay que, los medios de comunicación en esa zona van a tener que insistir. Ahí es donde hay que relacionarse, ¿no? Todos. Academia, comunicadores, investigadores, tomadores de decisiones. Fíjese que el boletín nos da incluso el resultado del perfil más común del paciente con COVID-19. Dice, lavado de manos, un 93%. En cuanto a la medida de prevención, uso de mascarilla, el 91% la usa. Uso de alcohol, gel, 88%. Distanciamiento físico, un 66%. En cuanto a las enfermedades preexistentes, la hipertensión arterial, el 27%. El sobrepeso u obesidad, 26%. Diabetes, 17%. Las secuelas, problemas respiratorios, 37%. Problemas de sueño, 29%. Ansiedad, 27%. Depresión, 13%. Ninguna, 42%. Uso de mascarilla, no siempre, dijo el perfil del paciente con COVID, 44%. Probable lugar de contagio, en el hogar, 29%. en el trabajo, en el trabajo, 20%. No sabe, 18%. Y en un lugar público, 9%. Doctora Durón. Esta radiografía es impactante porque viene de los pacientes y de los médicos que vieron esos pacientes. Esta es una información validada, muy importante. Ahí está el perfil de la persona que se enferma. Los que dicen uso mascarilla, pero no la uso siempre. Y si usted ve también, estas personas practicaron poco el distanciamiento físico. No distanciamiento social, debemos decir distanciamiento físico. Entonces, la mitad de ellos se descuidaron en eso. Entonces, estos datos que son del consorcio de investigación, y debo decir que el observatorio nació en UNITEC, pero luego vinieron otros investigadores dentro y fuera del país. Y actualmente, es un equipo de 30 investigadores trabajando siete proyectos diferentes. Y son los que permiten tener esta visión panorámica desde afuera, desde adentro, desde el paciente, incluso desde el punto de vista de los médicos. Así que ahí están los números para que pongamos atención. Y esto es para que las personas que tienen ese perfil, que se cuiden, porque deben verse como víctimas probables de este virus. Quiero decir que este reporte número 3 del observatorio va a estar disponible en línea, si no más tarde mañana, porque usted es el primero en recibirlo, licenciado Melgar y doctor Videa, son los primeros en verlo. Pero va a estar disponible al público para que cada quien se haga un examen a conciencia también, cómo está actuando. No solo las autoridades, hablemos del lado del ciudadano también. Así es. Y concluyamos con esta gráfica. Hay un tablero de riesgos y capacidad para enfrentarlos en la reapertura. Y este me llama mucho la atención sobre esto. Es un tablero de optimización de cupo y mitigación. Aquí usted está hablando, por ejemplo, que hay focos rojos que se encienden, en alerta que se encienden con anticipación, que las autoridades podrían ver, tener esa información e inmediatamente hacer un abordaje rápido. Por ejemplo, usted dice aquí, si mostrar un poco más abajo la gráfica, a nivel departamental, hace referencia a Islas de la Bahía, agosto de 2020. En agosto había signos de alarma sobre la ocurrencia de casos y la capacidad de atenderlos en el hospital de Islas de la Bahía. O sea que este tipo de herramientas son valiosas porque nos pueden adelantar qué es lo que puede venir, doctora. Sí, este es un proyecto de avanzada. Todavía no está listo, hasta son los datos preliminares. Todavía no estamos cargando muchos datos de todo el país. Y la idea es que ustedes van a tener esto disponible para ver cómo está el país en tiempo real. ¿Y qué van a poder ver? Este es un trabajo, gracias a un esfuerzo internacional, es el primer tablero que nosotros sepamos, disponible en Centroamérica. Fue diseñado para Estados Unidos y nos han hecho donación de licencias porque ese es un trabajo muy específico. Se ha usado esta herramienta para otras cosas, pero nosotros estamos modificándola para usarla, para dar una radiografía del COVID y una radiografía de la capacidad de mitigar el impacto. Entonces, en el tablero, ustedes van a poder ver cómo está el número de casos por departamento, por municipio, y también la capacidad hospitalaria, en qué rango está, la ocupación de camas, y vamos a poder valorar también algunos aspectos de conducta. Las personas que participen en la encuesta de autorreportes sobre su conducta de prevención nos va a permitir valorar si el hospital está lleno, si la población está haciendo prevención o no, hay que ir a reforzar la educación, o faltan médicos en el otro lado. Este es un tablero muy novedoso, es una innovación, ¿verdad? Esperamos nosotros donarlo al país y poder integrar muchos datos. Ahora, para hacer esto necesitamos transparencia de datos, necesitamos números a nivel nacional, incluso de las empresas, cuántos centros tienen, cuántos empleados, o qué porcentaje de enfermos tienen para ver dónde enfocar las acciones. El tablero puede extenderse tanto como los usuarios, los países lo quieran, ¿verdad? Esperamos que esto sea un modelo de cómo también la inteligencia de negocios y los sistemas digitales, incluso el aprendizaje de máquinas y sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a analizar los datos rápido y poder guiar decisiones en este caso de una forma visual, muy amigable, fácil de comprender, tanto para el ciudadano como para el especialista, ¿verdad? Y debemos decir que los números pueden salvar vidas y ayudar a los médicos a hacer lo que deben hacer con tiempo. Estos datos los revisamos hace algunos días y no estaba disponible el tablero todavía, pero ahí ya estaba la alarma sobre Islas de la Bahía. Sí. Doctora, le agradezco mucho que haya comparecido esta noche aquí en el programa, que nos haya compartido este boletín, que habla tan claramente cómo está la situación en el país. Lamentable lo que está ocurriendo porque estos datos nos dejan mucho para el análisis todavía, doctor Vida, por supuesto. Y además que confirma mucho de lo que hemos hablado aquí en el noticiero en 3030 con el doctor Omar Vida. Muy valioso el informe. Muchas gracias, doctora. Vamos a estar pendientes de darle seguimiento, por supuesto, y le agradecemos mucho su participación esta noche. Y gracias a UNITEC por este gran aporte que está haciendo el país. Es la doctora Reina Durón, directora de investigación de UNITEC y coordinadora del observatorio de COVID-19 y dengue. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Vamos a... Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Vamos en este momento a la cadena de SINAGER. Vamos a ver qué datos nos dan. Y, por supuesto, después de la cadena vamos a regresar aquí con el doctor Vida para hacer el análisis del resultado que tenemos hasta el momento de COVID-19 con los datos que nos deje SINAGER. Ya volvemos. Nueve de la noche con 17 minutos. Atención. Por favor, por favor, por favor, por favor, atención. Mire, mire, mire. No hay por dónde pasar. No hay, no hay. O sea, si las decisiones que va a tomar el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, se basan en estos informes, esto va más al fracaso. Más al fracaso. Fíjese usted, por ejemplo, ¿sabe qué acaban de decir ahorita en la cadena? Hace unos minutos. Que los cinco de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, pero fueron seis. Sí, dijo cinco. Usted dijo, ¿sabe cuáles son los seis departamentos? Los seis departamentos que están en nivel cinco de riesgo. Copán, Cortés, Islas de la Bahía, Atlántida, Lloro, Colón. No ha estado lancho. No ha estado lancho entre los departamentos con mayor riesgo en este momento en alerta roja. No ha estado lancho. ¿Saben qué nivel ha estado lancho según Sinajer? En nivel dos. Al igual que gracias a Dios. Miren lo que nos acaba de decir el boletín. Pongamos el boletín. Pónganme el boletín aquí. El boletín de UNITEC que nos acaba de decir. El departamento de Olancho presenta la tasa de letalidad más elevada, 5.6%. Ahí está la gráfica. Y el departamento de Lloro la tasa más baja, 1.6%. Súbala, súbala, por favor. Súbala, súbala. Ahí está. Miren. Olancho en primer lugar con la tasa de letalidad más elevada. Venga para acá. Déjenmelo ahí. Gracias. Y miren lo que nos viene diciendo el doctor Videa hace semanas. Aquí está la gráfica completa. Póngala en pantalla, por favor. Póngala en pantalla. Miren, cómo está Olancho. 5.98% de letalidad. Es el departamento que más muertos tiene en relación a sus casos confirmados. Venga para acá. Lo está diciendo el doctor Videa hace semanas aquí. Entrevistamos al alcalde de Juticalpa el viernes en hoy mismo. Dijo que estaba en una situación desbordada. Aquí reportamos cómo está el hospital San Francisco en Juticalpa. Está desbordado. El presidente de la República anunció ayer sábado una intervención especial en Olancho. Miren el comunicado del gobierno que tengo aquí. El comunicado del gobierno. Muéstramelo aquí. Póngamelo aquí en pantalla, por favor. Es que esto indigna realmente. No puede ser. Miren, póngamelo aquí. Pónganlo aquí. Miren lo que dice ahí. Tengo subrayado aquí. ¿Qué letalidad dice ahí? ¿Qué letalidad dice ahí? Léalo conmigo, por favor. 7.5%. Miren dónde es este boletín. Miren dónde es. Del 3 de octubre de ayer. Y en la cadena nos dice que los departamentos con mayor riesgo en este momento no está Olancho, sino que está en el nivel 2 de riesgo junto con Gracias a Dios nada más. No está en el 5, no está en el 4, no está en el 3, está en el 2 Olancho. Si en base a esos datos el presidente de la república va a ordenar una intervención en Olancho, ¿qué clase de intervención va a ser? Por Dios santo, por Dios santo, aquí está el boletín de Unitec, está la gráfica del doctor Vida, venimos insistiendo en Olancho, en Olancho, en Olancho, que el igual y que Roatán han sido en este momento el epicentro de la pandemia en función de la cantidad de fallecidos que tiene. El reporte oficial da cuenta de 138 fallecidos. ¿Sabes cuánto dijo el alcalde de Juticalpa? Epidemiólogo, el viernes en hoy mismo, dijo que eran más de 250 acercándose a los 300, porque ahí están los que mueren en clínicas privadas, los que mueren en sus casas, los que mueren en los hospitales públicos. Y allá en aquellas aldeas, si en el departamento de Olancho tiene 23 municipios, y para llegar a los dos únicos hospitales que hay, donde no hay unidad de cuidados intensivos, que es uno en Catacamas y el otro en Juticalpa, toma a veces hasta 6 o 7 horas llegar. Imagínense un hombre, una señora, una persona con COVID grave, en una paila, acostada en un colchón para llegar a un hospital de estos y no tiene cuidados intensivos. Y sin hacernos se acaba de decir ahorita que entre los departamentos que están en este momento en riesgo 5, no ha estado Olancho. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Por Dios santo. Y si en base a ese tipo de datos, el presidente de la República toma decisiones. Aquí no estamos inventando las cosas, ni enturbiando la información, ni manipulando, son datos que nos acaban de dar en este momento, doctor Bidea, por favor. Sí, efectivamente, los datos con los cuales nosotros día a día estamos comentando son datos oficiales y esto es una regla matemática sencilla que es poner cuántos casos hay en un departamento y cuántas personas se mueren. De ahí se obtiene lo que es la letalidad y lógicamente creo que lo que más nos debe de importar como hondureños es que la gente no se nos muera. Entonces, ¿dónde se están muriendo más personas en relación a los que se enferman en Olancho? ¿Cómo no va a ser Olancho el departamento de mayor riesgo si solo hay que analizar la tasa de letalidad? Entonces, la toma de decisión se basa en las estrategias de los números que aunque son insuficientes, son reales y sirven para poder actuar. Entonces, lógicamente, usted toma los primeros ocho departamentos y a eso se les dice nivel cinco, los primeros ocho que superan la tasa de letalidad arriba del 3.04% que tiene el país. ¿Y cuáles son esos departamentos? Olancho, en ese orden, Comayagua, Copán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Cortés y gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una letalidad mucho más alta de lo que es la letalidad nacional. Entonces, ahí se nos está muriendo más gente. ¿Dónde tenemos que intervenir? Intervenir de manera integral, que es lo que se requiere. Bueno, hay muchas cosas más que decir en este momento con los resultados que nos han arrojado. Pero esto es lamentable, es lamentable, lamentable. Mire, de nada sirve que nos esté desgaleando aquí, que el doctor venga con sus gráficas, que hay un observatorio, que hay un análisis como UNITEC, una organización seria, una universidad de prestigio, con doctores que están a cargo de hacer estos análisis, estas investigaciones. Mire, esto no sirve. O sea, esta gráfica, esto no sirve. Lo que sirve nada más es lo que dice Sinajer y los que trabajan ahí empleados de gobierno. Es lo único que sirve. Pero esto no sirve. Esto es manipulado. Esto es tergiversado. Esto, si para esto no van a tomar, solo con los chamberos que están defendiendo ahí su sueldito y que no le pueden contradecir al presidente porque le tienen temor o porque no le quieren decir la verdad porque le tienen temor o porque quieren esconder su ineptitud del presidente, ¿qué decisiones va a tomar el presidente con ese tipo de gente? Discúlpeme que lo diga, pero ¿qué decisiones va a tomar? Erróneas, equivocadas y esto está cobrando vidas y es que ese es el detalle. Aquí no estamos hablando de este... Exactamente, doctor, de pérate, de fruta, estamos hablando de ciudadanos que están falleciendo. Se está muriendo la gente. Póngame el tuit del presidente, por favor. Póngame el tuit del presidente. Mire si yo fuera el presidente y hubiera despachado a ese montón de gente. Mire lo que dice el presidente. Póngamelo ahí. Dice, en marcha intervención especial en Olancho para que unidos hagamos el mejor de los esfuerzos para proteger la vida y economía de un pueblo noble y altamente productor de nuestros alimentos. Y cita ahí un tuit de don Reynaldo Sánchez que es originario ahí de Olancho y dijo, la situación del COVID-19 en el mundo sigue siendo una amenaza. Honduras y en especial mi querido Olancho requiere atención especial por la tasa de letalidad. Hago un llamado para que todos gobiernos, diputados, alcaldes, sociedad civil sigamos haciendo frente a esta enfermedad. Mire lo que le dice Reynaldo Sánchez. El presidente de la República le responde que hará una intervención especial. Venga. Y la cadena nos dice ahorita que entre los departamentos con mayor riesgo no está Olancho. No está Olancho. Vamos a un corte comercial. Hay muchas más cosas que decir. Ya regresamos. Lo vamos a repetir en breve, por favor. En breve les voy a decir. En la cadena, al inicio, al inicio de la cadena de Cinajera, hace unos minutos, que comenzó a las nueve de la noche y duró 17 minutos, al primero se dio una lista de los departamentos que estaban en alerta, roja o en nivel 5 de riesgo. Y en eso se mencionó a Copán, Cortés, Islas de la Bahía Atlántida, Yori y Colón. Se mencionaron seis que están en nivel 5 y luego el nivel va bajando a nivel 4, a nivel 3, a nivel 2 y en nivel 2 está, gracias a Dios, y Olancho. ¿Qué es lo que cuestionamos nosotros aquí? Que estén diciendo en una cadena de Cinajera a nivel nacional que Olancho están en nivel 2 de riesgo y no en nivel 5 como se ha planteado aquí en el boletín de Unitec y lo viene diciendo hace ya varias semanas, en hoy mismo y en 30 a 30, el doctor Omar Bidea sobre los departamentos con mayor letalidad y el comunicado número 137 de la regional de Olancho nos dice que la letalidad está más del 7%, 7.5. ¿De cuándo es esto? Miren, ahí está, del 3 de octubre de ayer. Entonces, a lo que vamos aquí es cómo es posible que, ¿cuál es el mensaje que se le da a la población de Olancho? Que está en un nivel de riesgo 2. No, porque aquí todo está tranquilo, que estamos bien, que hay 16 departamentos peores y que aquí ya más o menos la situación está controlada cuando el mismo presidente de la República que me parece que es correcto lo que hizo ayer, en hoy mismo, el viernes entrevistamos al alcalde de Juticalpa. ¿Qué nos dijo el alcalde de Juticalpa? Que había recibido el apoyo de, que habían hecho triajes, que había recibido el tema de la transferencia de Fuerza Honduras muy bien, las transferencias muy bien, los triajes están bien, pero nos dijo solo nos dan 30 PCRs para Juticalpa, el centro del triaje se queda chiquito, se queda corto, que nos dijo también que los dos únicos hospitales, uno que está en Olancho y el otro que está en Juticalpa, no tienen unidad de cuidados intensivos, que las ambulancias que tienen, que tienen, pero no cuentan con, adentro de la ambulancia, el personal necesario y especializado con el medicamento de emergencia, con tanques de oxígeno y todo lo que tiene que contener una ambulancia para un traslado de un paciente enfermo, grave, ya sea al hospital Santo Hermano Pedro de Catacamas o al hospital San Francisco de Juticalpa, eso nos dijo el presidente de la república, ayer sábado don Juan Orlando Hernández correctamente dice vamos a hacer una intervención correcta en Olancho y rápida, póngame el tuit otra vez, lo cual me parece absolutamente correcto, que se haga rápido y que se haga bien, ahí está el tuit del presidente de ayer, ya lo leímos y ahí lo volvemos a hacer una referencia que viene acompañado de un tuit de don Reynaldo Sánchez pidiendo obviamente porque dice, ¿qué dice don Reynaldo Sánchez ahí? debido a la alta letalidad, por la tasa de letalidad, qué bien que se esté haciendo eso, nosotros aquí les advertimos desde julio lo que estaba pasando en Roatán, se hizo una intervención, ha bajado Roatán, bien, ha bajado Roatán, ¿hace cuánto venimos hablando de Olancho? dos meses continuos que se ha estado con eso, se hablaron, aquí se habló dos meses antes con el doctor Banegas, un tremendo doctor allá en Islas de la Bahía y no se me olvida, nos dijo, creo que fue en julio eso, mire, Edgardo me dice, aquí viene una avalancha de casos, lo dijo en vivo en hoy mismo, bueno, dos meses después se hizo la intervención, ha bajado, pero se pudo haber evitado mucho contagio y se pudo haber evitado, estoy seguro, más de algunos de los 26 muertos oficiales que nos han reportado en Roatán en las últimas semanas, ahora se está haciendo lo mismo en Olancho, hace dos meses que venimos, Olancho, 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 con esta gráfica, mire que tiene el doctor y pone Olancho en primer lugar, no lo hace de balde, lo hace por los mismos datos que da Sinajer, que dice el doctor, que son pocos, pero son reales, entonces en base a esos datos pocos, pero reales, ahí está Olancho en primer lugar y Sinajer nos dice que no, y si la gente del gobierno no vio la cadena, pues véanla del principio y ahí se van a dar cuenta cuál es el mensaje que están dando cuando dicen que Olancho está en el nivel 2D, espero que haya sido una equivocación, espero que haya sido una equivocación y que no le digan, le den una información equivocada al presidente, porque lo que está ocurriendo en Olancho es grave y no lo digo yo, me lo dijo, bueno, lo dicen los datos mismos que el doctor en base a ellos hace estos gráficos y no lo dijo el alcalde de Juticalpa el viernes y a qué conclusión llegamos con el alcalde de Juticalpa el viernes en hoy mismo, a las tres quizás en este momento prioridades a resolver, póngame la gráfica que la presentamos el viernes, póngame pantalla partido, que hablamos con el doctor que es epidemiólogo también, Uniberto Madrid, buen alcalde y excelente persona, gran profesional y a qué conclusión llegamos para hacer un abordaje de emergencia, pero así, hoy, de Olancho, centros de estabilización por zonas, ¿qué quiero decir por zonas? Olancho es inmenso, inmenso el departamento de Olancho, es el departamento más grande de Honduras, para ir al hospital como lo decía que está en Juticalpa o el que está en Catacamas, se tardan muchas veces seis, siete horas, ocho horas lo que tardamos de Tegucigalpa a Trujillo o a Copán, imagínese que esos se tardan ahí adentro en Copán, en Olancho, poco menos, póngale, pero esa es la realidad, entonces, ¿qué me decías? bueno, no tenemos centros de estabilización para atender a pacientes graves o en alguna condición ya complicada, entonces, que ubicáramos centros de estabilización por zona, vaya a la zona norte de Olancho, entre varios municipios se pone una, aquí en el sur de Olancho se pone otra, en la zona oriental, en la zona occidental, otro centro de estabilización grande para que los pacientes, como es tan grande el departamento y no pueden llegar a los únicos dos hospitales que hay, uno en Juticalpa y el otro en Catacamas, si puedan llegar al centro de estabilización más cercano, que en vez de seis, siete horas, pueden ser tres o cuatro horas para que el paciente no se le muera, uno, dos, disponer de las ambulancias con medicamento de emergencia, oxígeno y personal médico para atender en ese trayecto de emergencia al paciente y no se le muera, tres, que los helicópteros de las fuerzas armadas o de la fuerza aérea que están ahí en los dos o tres batallones o dos o tres unidades militares que están ahí en Olancho se pusieran a trabajar esos helicópteros para trasladar a los pacientes de emergencia, a los pacientes graves a un hospital que tenga unidad de cuidados intensivos, ¿a dónde los traen? Al Tórax, aquí en Tegucigalpa que es donde miran a los graves de los más graves, en helicóptero que los traigan porque se van a seguir muriendo los pacientes, entonces un abordaje, ¿qué tan complicado es eso? ¿qué tan complicado es eso? El presidente ya lo ordenó ayer sábado, yo espero que quienes tienen la obligación de ejecutarlo lo ejecuten correctamente, de manera eficiente, oportuna, rápida, pero con ideas claras, no ir a inventar allá, no, ahí están, me lo dijo el alcalde de Juticalpa que además es epidemiólogo, no estamos inventando el agua caliente aquí, lo que queremos es, como lo hemos dicho desde el principio, con el doctor Bidea aquí, en hoy mismo, aquí en 3030, en las brigadas que se hacen es contribuir a salvar vidas, ese es el único objetivo, contribuir a salvar vidas y muchas de las cosas que se dicen aquí, probablemente no lo dicen allá al presidente, probablemente no se lo dicen o se lo dicen hacia medias, ¿por qué? porque pues cuidan su trabajo y todo lo demás, ¿verdad? y lo que sea, pero aquí se dijo lo de Amapala, hicieron una intervención, qué bueno, bajó la presión en Amapala, se dijo lo de Roatán, hubo una intervención, qué bueno, de hecho aquí tengo el último boletín de la Secretaría de Salud, donde me dice que el hospital de Roatán, doctor, ha bajado, ha bajado ostensiblemente, está a menos de 70% de ocupación, cuando estuvo hasta 314 durante casi un mes, qué bueno, gracias a Dios, que hubo esa intervención masiva y que se resolvió, no es que se resolvió, que se abordó correctamente y que se ha ido tratando de controlar un poco la situación en Roatán, lo mismo queremos, pero se pudo haber hecho antes, lo mismo queremos que se haya en Olancho, se pudo haber hecho antes, o sea, no esperemos a tener hasta el agua del cuello aquí en estos municipios, en estos departamentos hasta para reaccionar, le pongo otro ejemplo, el doctor lo decía hoy en su cuenta de redes sociales, el municipio de Mazaguara, en Intibucá, lo visitamos esta semana en las brigadas médicas de hoy mismo, doctor por favor. Lo que ocurría en seis meses de pandemia en Mazaguara es que se habían reportado solo cuatro casos positivos detectados por Sinajer a través de los PCR, se hizo, entiendo yo una intervención, un día después se tomaron pruebas, se procesaron y el día de ayer en el reporte del día de ayer 25 positivos procedentes de Mazaguara. Entonces, ¿qué significa? Con la positividad que tenía este municipio del 42.2%, ahí estaban los casos, había que irlos a buscar, había que irlos a testear, se hizo el testeo y ahí están los resultados, 25, pero entonces tuvimos que ir a advertir con una brigada dónde está el foco, dónde está, porque estamos analizando hasta dónde se está moviendo la pandemia. Doctor, pero esa es nuestra contribución y nosotros estamos asumiendo con responsabilidad este asunto, doctor, usted lo sabe, que ellos no lo estén haciendo de la manera como se debería hacer, bueno, pero nosotros estamos contribuyendo, doctor, y nosotros usted sabe que hemos agarrado con pasión, con compromiso, con interés de país y con la única intención de salvar vidas, doctor. Pero mire lo que hizo usted en Mazaguara, encontró los pacientes, se presentó aquí el resultado en hoy mismo el miércoles, el día miércoles, miércoles 30. Y ese resultado de Mazaguara, ¿de cuándo es, ayer sábado? Que se dio a conocer. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, eso, pero el detalle es que no podemos movernos todos los días a todos los municipios para despertar y decir, aquí está pasando esto y hoy tenemos que advertirlo. Así es. En esa línea de letalidad está el departamento de Copán. Yo quiero hacer un llamado a Occidente. El departamento de Copán tiene tres semanas de manera consecutiva de estar ocupando entre el cuarto y el quinto lugar del número de casos. Está creciendo los casos en Occidente mucho ojo. Zonas distantes, dificultad para poder hacer diagnósticos porque en estos lugares está llegando solamente 30 reactivos. Entonces, no hay que culpar también a las regiones que no les mandan pruebas y si se le mandan pocos insumos, no esperen que le esté llegando una cantidad mayor. Bueno, fíjense, por ejemplo, lo que hablamos aquí. Denunciamos la Roatán, se hizo la intervención en Roatán, bajó la presión en Roatán. Qué bueno porque se salvan vidas. Qué bien. Muy bien. Porque aquí nosotros decimos lo que se hace mal o lo que no se hace pero también reconocemos lo que se hace y se hace bien. Muy bien. Lo de Amapala, quiero decir, hubo una excelente intervención de la gente de Valle, las autoridades ahí locales, regionales, reaccionaron y fue positivo lo que hicieron en Amapala. Bueno, ahora lo hicieron también en Roatán. Póngame los mapas aquí, póngame aquí el mapa. Perdón, cómo están los hospitales. Y me lo pone en pantalla también porque ahí nuestros televidentes no lo van a poder ver. Póngamelo en pantalla ahora. Vienen cómo están los hospitales. Esto es hoy, hoy, hoy. En Enrique Aguilar Cerrato están en Tibucá, ahí es donde está Mazaguara. Mire cómo está el hospital de Tibucá, 100%. ¿Hay unidad de cuidados intensivos ahí? No. No hay unidad de cuidados intensivos ahí. Ojo, ojo en Tibucá, ahí está Mazaguara. El Aníbal Murillo, ¿dónde está? Esto es en Lloro, ¿verdad? Sí. 83%. Mire el San Francisco de Juticalpa hoy cómo está, 114%. 114%. Y vean Roatán, 60%. Qué bueno por Roatán. Qué bueno, qué bueno. También qué bueno por La Paz, Roberto Saso Córdoba. En San Lorenzo, 53%. Muy bien. Pero, vea cómo está ahí San Francisco en Juticalpa. Vea cómo está en Tibucá, donde está Mazaguara y vea cómo está Lloro allá. O sea, no pierdan de vista eso, por favor, y démosle seguimiento. Démosle seguimiento, doctor, porque si no, ahí los casos se nos van a desbordar de nuevo, como ocurrió en Roatán y está ocurriendo en Olancho. Y lastimosamente lo que puede ocurrir es que hayan desbordamiento en diferentes departamentos al mismo tiempo, al unísono. Y eso va a ser complejo porque se está advirtiendo, se está advirtiendo y no se toman decisiones. Bien lo decía la doctora Reina Durón previamente, que están los datos para analizarlos y para tomar decisiones, pero los que la toman se están haciendo de la vista gorda. No sé qué está pasando en el país, pero yo creo que después de seis meses tenemos que aprender algo. O sea, si nos costó en un principio, con el paso del tiempo, yo creo que por repetición se debería actuar de una mejor manera y las estrategias lógicamente nos van a llevar a cobrar vidas. Mire, como está por ejemplo ya la ocupación de los hospitales de especializar, esto no ha terminado, señores, esto no ha terminado, esto sigue y va para arriba. Bueno, permítame, aquí en esta misma gráfica, muéstreme aquí, apunté cuántos muertos hubo o reportaron hoy, porque estos no son muertos de hoy. Ahí los anoté, mire, hicieron 1,824 pruebas, muy pocas. Y si aquí, como dice el informe de UNITEC, tiene que ser 3,000 diarias y nunca hemos llegado a 3,000. La capacidad de laboratorio de virología aquí en Tegucigalpa es de 2,000 y es el único laboratorio que está procesando las PCR que le mandan de todas las regionales. Entonces, hasta 2,000, no espere más, para abajo nada más. Mientras hayan pocos, mientras haya pocos laboratorios de virología haciendo estos procesos de estas muestras, vamos a seguir así. Bueno, pero mira, ya le apunté, ¿cuántos muertos nos reportó Sinager hoy? 23. 13 en Colón y los otros 7, ¿dónde? En Olancho. Olancho. Uno en Francisco Morazán, uno en Copaño, otro en Valle. ¿Sí? En Olancho. Mientras no hay intervención, van a seguir dándose reportes de decesos. Donde hay intervención, se incrementan los casos porque hay un periodo de incubación, como lo que está pasando en Islas de la Bahía, pero desciéndenos la capacidad de asistencia hospitalaria porque usted comienza a hacer una intervención. Están los casos, pero no se llegan a complicar. Las brigadas en Roatán han funcionado. La evidencia son los hospitales. Exactamente. La evidencia son los hospitales. Si no se complica porque tuvo el abordaje directo. Hubo una contención. Se ubicó donde estaba el virus y hubo una contención. Se habilitaron centros de triaje y ahí en Roatán más, creo que hay dos o tres ya aparte del hospital que se fortaleció. Pero estamos hablando de las últimas dos o tres semanas. Es que eso es el tiempo que tarda para que le reduzcan el hospital. Sí. El abordaje que pudo haber sido antes. Pudo haber sido antes. Vean cómo están los hospitales, por favor. Los hospitales de especialidades. Esto que están ahí en pantalla. Vean cómo está el tórax donde están los graves de los graves. Sala COVID hay 56, pero en UCI 33%. Vean cómo está el hospital Escuela Universitario. Mire cómo está el hospital Escuela Universitario. En Sala COVID 81%. 20% en UCI. Atención con esto. El Catarino Rivas 68%. Leonardo Martínez 40%. Ojo con esto. Si se nos desborda el hospital Escuela aquí, es problema serio. Es problema serio. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Cómo se evita eso? Por dos razones. ¿Cómo se evita eso? Por dos razones. Uno, el cuidado de cada quien. Y otro, la contención del virus. Y los triajes que han funcionado. y los triajes que han funcionado. Tenemos unas gráficas importantes del doctor Videa. Vamos a un corte comercial y regresamos con ellas. Estás viendo 30. Bueno, cerramos con un par de gráficas del doctor Omar Videa. La primera, casos COVID-19 por departamento de Honduras, semana número 30. Doctor, la semana número 30 que comenzó jueves. El día jueves. Y vemos cómo se mantiene esa tendencia tanto en los departamentos de lo que es Francisco Morazán, el departamento de Cortés, el departamento de Lloro, el departamento de Atlántida y el departamento de Copán. Ahí debemos descifrar los puntos del crecimiento que está llevando la pandemia. Las dos semanas previas a esta estaban marcando esa tendencia. Mucho ojo con esos cinco departamentos que es hacia dónde estamos viendo que concluiremos la semana número 30 con el mayor número de casos que en este momento ya son dos mil setecientos veintinueve casos. Una tendencia superior a las últimas cuatro semanas la tendencia que llevamos en este momento si no paran el número de pruebas que están procesando en este momento. Pero ojo que estos son casos nada más. Casos. Los casos, es decir, los positivos, pero ahora vean los muertos. En relación, ¿verdad?, a lo que son los fallecidos. Estamos hablando, jueves, viernes, sábado y hoy domingo, cuatro días. Cuatro días. Habría que sumar ahí los datos del día de hoy, pero vemos como el departamento de Olancho ocupa el primer lugar y lo hace y lo ratifica con el número de casos que ya son diecisiete en este momento. En el segundo lugar vemos que están el departamento de Santa Bárbara, mucho ojo con Santa Bárbara, segundo lugar, tercer lugar, el departamento de Cortés. Esos son los tres principales departamentos siempre con los cuidados tanto en Lloro y en Copán. ¿Por qué? Porque los departamentos que mayor número de casos tienen igual tendrá un número mayor de decesos porque esto es directamente proporcional cuanto usted se enferma, cuanto es el riesgo también de poder fallecer. Y esa es la tendencia que vemos. La misma tendencia de casos se está viendo reflejada en la tendencia de decesos. Solo le agregamos, por ejemplo, con los datos de hoy, en Colón podemos ponerle 13, es decir, estamos hablando de la semana 30 con COVID-19 en Honduras que comenzó el jueves. El jueves. que comenzó este jueves y que termina el miércoles. El día miércoles. El próximo miércoles. Le agregamos, 13 en Colón con los 7 reportados hoy van en 4 días 17 fallecidos en Olancho 17. Atención a esto. Es el departamento con estos 4 días reporta más fallecidos. Sigue teniendo el primer lugar y mucho ojo con esos departamentos como Santa Bárbara, como el departamento de Lloro, como el departamento de Copán. Y vea, no son ni Francisco, Morazán, ni Cortés donde más está muriendo la gente. Doctor, de nuevo muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, un mensaje a la población que al COVID no hay que tenerle miedo porque el miedo sin duda es un signo de debilidad. Al COVID hay que verlo sin duda alguna con responsabilidad, con respeto. Esperamos que se sigan cuidando. Cada vez que salimos de nuestros hogares sale también la posibilidad de contagios pero la reducimos en la medida que guardamos todas las medidas de bioseguridad. Doctor, de nuevo muchas gracias como siempre por estar con nosotros. El próximo jueves nos encontramos para el informe de la semana número 30. Correcto, así es. Muy bien, gracias a usted por su atención. Buenas noches, que estén bien. A continuación, la noche del gol.